Soy de la línea 137. Tenemos una situación de emergencia con un agresor. Necesitamos y, por favor, se podrían acercar. El tema es sacar a los chicos y que la señora pueda entrar sin que la golpeen. Es acompañarla, esa salva la llave, esa salva la llave y nosotros ya pasamos la intervención y nada más. Buenísimo, gracias. Este es Pablo. Vos no le das ningún tipo de explicación. ¿Sí? Simplemente agarrás tus cosas, las agarrás a los nenes. Ay, Dios mío. ¿Cómo le va, caballero? Nos vamos a ir a pasear en camioneta. ¿Qué le parece la excursión que tenemos? Muchas gracias. Muy amables. Chao, muchas gracias. Bueno, ahora van a estar más tranquilos. ¿Sí? Es como ese momento de detención y no sabés qué es lo mejor o qué es lo peor.